Se fueron tres jornadas en Ascenso MX. Los Podros del Atlante son líderes generales con paso perfecto y buscarán mantenerse en la cima de la clasificación. La actividad iniciará el viernes a las 17 horas en el Universitario UAP. Lobos buscará su segundo triunfo en el certamen, pero la tarea no será fácil, ya que Zacatepec querrá conseguir su primera victoria en el clausura 2015. El mismo día, 30 de enero, los cereceros de Irapuato intentarán quitarle el invicto al Atlante. Sin embargo, los azulgranos tratarán de hilar su cuarto partido ganado en forma consecutiva. Para el sábado, las acciones se abrirán a las 17 horas en el Estadio Benito Juárez, donde Oaxaca buscará regresar a la senda del triunfo, pero el Atlético San Luis saldrá a la cancha con la misión de sumar por primera vez en calidad de visitante. Por otra parte, la ciudad de Aguascalientes recibirá un partido de dos protagonistas. Necaxe Correcaminos disputarán tres puntos que podrían significar el liderato de la competencia. A las 19 horas del centro de México, Dorados buscará su tercera victoria en fila, pero los mineros de Zacatecas intentarán evitarlo y de paso conseguir su primer triunfo en el torneo. La arena Cora será testigo del encuentro entre Coras y Mérida. Los dos clubes tienen cuatro puntos, por lo que querrán sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla general. Finalmente, la jornada cerrará en territorio tamaulipeco con un duelo entre equipos que no han podido sumar en la clausura 2015. Altamira y Celaya buscarán sus primeros puntos y así salir del fondo de la clasificación. Todo está listo para el inicio de la jornada 4 en el Ascenso MX.